Por aquí, en esta oportunidad voy a demostrarles cómo preparar a Lover32 para imprimir las etiquetas que pueden adherir a la parte posterior de la QSL para confirmar su QSO. Antes que nada, bueno, voy a informarles por aquí, a demostrarles por aquí cómo tengo configurado esta estación Yankee Foxtrot 1 América Radio Slash 0. Está en este momento en 14.145, 20 metros, y ahí nos indica que está en alerta. Se puso de color rojo, pueden verlo aquí, y aquí en el mapa aparece también en color rojo. Tiene una alerta de audio. Posiblemente a lo largo de este post van a estar escuchando una pequeña sirena de ambulancia, que es la que indica que alguien ha puesto a esta estación en el clúster, y por supuesto, como tengo activada la alerta de audio, me indicará para que yo pueda contactar esta estación. Entonces, volviendo a la idea de hoy, es cómo configurar Lover32 para que nos imprima las etiquetas necesarias para pegar en la parte posterior de una QSL etiquetas adhesivas que se pueden hacer tanto con papel engomado, de venta en el mercado, bastante caro por cierto, o a través de papel bond y una barrita de esa de adhesivo. Se pueden cortar en papel bond y pegarlas, después de imprimirlas con pega adhesiva de esa de barrita, que esa sí es bastante económica. Vamos entonces a ir a una página de internet, ¿verdad? Una página de internet donde podemos visualizar o descargar el programa necesario para trabajar con Lover32 las etiquetas de impresión. Este post está repetido. Posiblemente se abrieron en la anterior, ahí lo tienen subido a YouTube. Tuve un problema con el audio, y lo hice todo completamente sin darme cuenta. No tiene audio. Está todo el video, pero no tiene audio. Así que bueno, estamos nuevamente volviendo a... Volviendo a... Volviendo a configurarlo. Vamos a cerrar esto. Cerrar. Y... Nuevamente vamos a ir al buscador. Aquí está. Yo tengo configurada una de mis barras de herramientas con ciertas cosas que no me interesan. Pues una de ellas es Lover32. Excelente página en español. Donde podemos conseguir todo lo que necesitemos para configurar nuestro Lover32. La página es de ecoalfas1. Alfa. Unión. Javier Bermejo. Excelente. Sus tutoriales en su blog. Y vamos a escribir en buscar etiqueta. Se me cambió, se me cambió. Retornamos a la página inicial y aquí en buscar etiquetas. Imprimir etiquetas. Le damos clic. Y entonces él nos va a indicar. O nos va a llevar a una página. Nos va a dar una página. Donde podemos descargar el programa. Se llama Adif. QSL. Con frecuencia me pregunta. ¿Cuál es el procedimiento para imprimir QSL? Bueno. Aquí en este cuadrito. Van a encontrar. Cómo configurar eso. ¿Verdad? En el manual de Lover32 también está la configuración. Pero para ponérsela más facilita. Aunque aquí aparecen. Una cantidad de programas. Bravo. Bravo. Lockprint. Primero. Y Adif. Dos. QSL. Yo utilizo Adif. Dos. QSL. Porque me imprimen etiquetas. Como en realidad. Me agrada. Me agrada. Pues es rápido y barato. Y tiene una buena presentación. De todas formas. Bueno. Aquí está la descripción de cada uno de ellos. Pueden descargarlo. Ahí tienen los enlaces. Directamente de la página del creador. Ok. Entonces tenemos. Que vamos a trabajar con. Con este programa que está aquí. Adif. QSL. Adif. Dos. QSL. Van a este enlace. En la página de Sierra Papa. Siete. Del Taquito Romeo. Marek. Se llama el señor. Pueden descargar el programa. Y lo instalan en su Logger 32. ¿Cómo lo van a instalar? Volvamos al Logger 32. Van a ir. Descargan el programa. Lo instalan. ¿Verdad? Y el por. Por descarte. Por configuración de el. Se va a instalar dentro de Logger 32. Debemos. Abrir aquí. Herramientas. Programa de utilidades. Y decirle al sistema. Donde está instalado eso. Adif. QSL. Lo tengo aquí. El buscador. Dentro del disco duro. ¿Verdad? Nos dice que. Logger 32. Yo lo tengo instalado aquí adentro. En Adif. 2. QSL. ¿Verdad? Lo tildo. Para que él trabaje. Si no lo tildas. No tengo que trabajar. Lo tildo aquí. Y le digo aplicar. Ya él. Está instalado. Y configurado. Para que. Se muestre. Vamos ahora. A decirle. Que es lo que va a hacer. Vamos a ir a archivo. Le vamos a decir. Que exporte parte del log. Para configurar unas etiquetas. En. Archivo. En Adif. Le damos click. Y se abre esta ventana. Y él me va. A preguntar. Que es. Que quiere que haga. Y yo le voy a decir. Que me exporte. Un log parcial. Desde el primero de enero. Primero. De enero. Del 2014. Para que tenga algo para trabajar. Hasta el 15. De agosto del 2015. Le doy. Hacerlo. Y. Que me guarde esto. En escritorio. Para no andarlo buscando mucho. Vamos a crearlo. Y le vamos a poner. Un nombre. QSL. Le damos. Abrir. Me va a preguntar. QSL. Adi. No existen. Lo creo. Si. Créalo. Ahí mismo. Me dice que exportó. Cuatro registros. Le doy a aceptar. Ya estamos listos. Para trabajar. Vamos a utilidades. Nuevamente. Y le decimos al sistema. Que nos. Abra. Adif. QSL. Eso demora. Unos segundos. Aquí. Anteriormente. Ya debimos haber. Creado nuestro perfil. Podemos crear nuestro perfil. Si nuestra señora. Esposa. Novia. U amiga. Es radioaficionado. También le puedes crear el perfil de ella. Donde ella exporte los datos. Como le parezca. Yo tengo un indicativo. ¿Verdad? Tú puedes cambiar tu indicativo. ¿Verdad? En esta ventana. Vas a poner. El lock. Que quieres. Que te conviertas en etiquetas. Aquí. Puedes. En logger 32. Cuando te llegan etiquetas. De personas. Que no son radioaficionados aún. Pero están a la escucha. Tú puedes confirmárselas. Como radioaficionado. El sistema te puede. Crear ese archivo. Poniéndole que es una. Es una confirmación. Para escucha. Y este es el tipo. Copien este enlace. Si lo quieren ver. O si lo quieren. Para cuando configuren. Su perfil. Que este es el tipo de. QSL. Que yo voy a utilizar. El tipo de etiqueta. Está por defecto. Después de haber instalado. El programa. En mi computadora. Está el logger 32. Main docs. QSL. Level 8.1. 60. 3.10. Esta es. La cantidad de QSL. Que van a salir. En una etiqueta. Se puede configurar. De 4. 5. 6. En realidad. Lo pongo de 3. Hasta 3. Ya que si. Hacen falta. O tengo más QSL. Con esa persona. El sistema por defecto. Me imprime otra etiqueta. Aparte. Con los restantes. Tengo. La distancia en metros. El formato de la hora. En. Días. Meses. Y años. Y el separador. Puedes ponerle. Hay varios ahí. Pero yo le tengo. El guión. Para. Separar los datos. Le damos OK. Y entonces vamos a. Decirle el sistema. Que nos prepare. Las etiquetas. Vamos a ir a. El buscador aquí arriba. Y decirle. Donde está. El archivo. Que acabamos de crear. Nosotros. Exportando. Un log. Nosotros exportamos. Un log. Que se llama. QSL. Le damos click. Para decirle el sistema. Que es el que va a usar. Le damos abrir. Automáticamente. El empieza. Ya. Cuando le dices. Start. A. Hacer unos cálculos. Se ve una barra. Inferior. En azul. Dividida. Empezando. A. Manifestarse. Y entonces. El ya está preparando. Las etiquetas. Tenemos que darle. Un poquito de tiempo. Esta es. Es una laptop. Bastante. Bastante viejita. Tiene años de uso. Trabaja con Windows XP. Imagino que se utiliza. En computadoras. De última generación. Va a ser. Mucho. Mucho. Más rápido. Denle un chance. Y ella. Indica. En bien. Viendo. Una data convertida. Te va. A ir. Llevando. Con una pequeña barra. De herramientas. Inferior. Te va a indicar. Que es lo que está haciendo. ¿Verdad? Y todas estas etiquetas. Son. Hechas en Word. Que lo es excelente. Estas etiquetas. Que los puedes modificar ya. Después de. Después de que se presente. La opción ya de imprimir. Antes de imprimir. La en vista previa. Puedes hacer las correcciones. O quitar o poner algo ahí. Sigue trabajando. Abriendo una base de datos. Seguimos dándole chance. Seguimos viendo aquí en pantalla. Bueno. Que Logger32. Trabajando en segundo plano. Esta. Nos indica aquí. Que tenemos. Chat. Que es un país nuevo. Para mí. Tenemos. Irán. También. Que es un país nuevo. Tenemos. Tailandia. Un excelente fin de semana. Ahí de. De. X. Para los que trabajen. Tenemos a Noruega. Que yo no lo tengo. En realidad. Lo he contado. Contactado. Mucha oportunidad. Y nunca me. He logrado. Que me la confirmen. Y. Tenemos. Por supuesto. Tenemos a China. El día de hoy. Y en rojo. Bueno. Señalada. Yankee. Foxtrot 1. América. Romeo. Slash. En cero. Que está en alertas de audio. Cuando alguien la vuelve. A despotear. Bueno. Posiblemente. Van a escuchar ahí. La alarma. Una pequeña alarma. Y una sirenita. Para. Para indicarme. Vía audio. Que bueno. Que. Si no estoy pendiente. Ahí del computador. Estoy haciendo otra cosa. Me acerque al mismo. Y trate de poner. Esa frecuencia de radio. Yo también tengo configurado. Al hacer clic. Que el radio se cambia automáticamente. Y se pone. En el modo banda. Y frecuencia. Establecido. Aquí el sistema. Bueno. Sigue. Sigue trabajando. Démosle. Un momentito. Está guardando una data ahí. Cerrando. Unos archivos. Ahora va a hacernos la presentación. De. De ya de las etiquetas. No van a ver una barra de herramientas inferior que tengo aquí. Porque el sistema no lo permite. Pero. Cuando abra. Va a abrir cuatro páginas en Word. Y en cada una de las páginas. Van a salir. Los QSO. O de uno. O de dos. O de tres. O de cuatro. Y el sistema nos va a dar la opción. De. De imprimir. Pueden. Como en. A la hora de la impresión. Hay etiquetas. Que. En una hoja. No van a salir. Sino dos o tres. De repente. Eran muchos QSO. Entonces. Solamente van a. A salir. Dos o tres etiquetas. Ya les voy a explicar. Le dije. Le decimos. Ok. Y entonces. Ahora. En mi barra de herramientas inferior. Que no la van a ver ahí. Pero si. Creo que no la ven. Si aparece. Esto. Esto es lo que nos crean. Aquí dice que. Tengo un QSO. De tres. Tres QSO. En veinte. Quince. Y cuarenta. Con su respectiva hora. Su respectiva fecha. La. La frecuencia. Megahertz. Kilo uno. Noviembre. Esto. Esto. Esto es configurable. Ustedes pueden copiar. Una pestaña de esta. Y llevarla a la otra hoja. Porque sería ilógico. ¿Verdad? Que vayan a imprimir toda una hoja. Por un solo QSO. Y como. Verán a continuación. Aquí tenemos un solo QSO. En esta próxima que se presenta. Ya hay. Otra cuestión. Que podría copiar también. Y en esta otra hoja. Donde hay más. ¿Verdad? Pudiéramos llevarlo. Al final de la hoja. Que siempre va a haber alguno. Y pegarlo. En donde está esta. Y pegar el otro. Lo sombrean. Y lo pegan ahí. Y entonces cuando ella ya imprime. Bueno. Te va a imprimir de dos. De uno. Y de tres. Todos juntos. Para no desperdiciar papel. De esa manera. Bueno. Como esto trabaja en Word. Esto es completamente configurable. Inclusive. Puedes añadir un QSO. Ahí. Y si te parece de alguien que no. X. No tienes en el log. O se te ocurrió en el momento. O no lo habías puesto. Puedes incluirlo manualmente. Aquí podemos poner. Confirmando a. Yv5gin. Y. Llenas el QSO. Lo imprimes. También. A los que quieran imprimir. Y si tanto proceso. Bueno. Pueden tener. Un documento de Word. Con estas etiquetas. Y las llenas manualmente. Y las imprimen. Después cuando le diga. Si quieres guardar el documento. Le dices que no. Entonces te vuelve a presentar la etiqueta. Nada más sin nada. Vacía completamente. Entonces así. Bueno. Ya han tenido la oportunidad. De ver los tres modelos. ¿Verdad? Con dos QSO. Con tres QSO. Y con. Un QSO. Simplemente. Lo que tienen que hacer después. Es bueno. Imprimen. Yo por lo menos. Voy aquí a Word. Si quieren guardarlo. Lo guardan. Si quieren. Pueden hacer lo que quieran. Exportarlo. Pero entonces. Vamos a vista preliminar. Y yo les voy a enseñar. Van a ver ya. Como se presenta la vista preliminar. De como. Como queda. La hoja configurada. A tres columnas. Cada una lleva. Cada columna lleva diez. Son tres. Son treinta. Treinta. Una. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ocho. Nueve. Diez. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ocho. Nueve. Diez. O sea. Son treinta. Treinta etiquetas. Como ya les dije. Completamente configurables. Exportables. Puedes copiarlas. Puedes guardarlas. Puedes guardarlas en un archivo. Lo que tú quieras. Puedes hacer. Ya que está en Word. Cerramos entonces la página de impresión. Y lo que restaría es. Al decir al sistema que imprima. Usando la impresora que tienes local. La de tu trabajo. La que tú desees. También puedes enviarla. Por correo electrónico a otra persona. Que te la imprima. En su casa. Todo lo que. Lo que necesitas ahí. Lo puedes hacer. Ya que está en. En Word. Aquí le digo no. Porque no. Verdad que no voy a imprimirlas. Me pregunta sobre las tres. Las tres le digo que no. Porque no voy a imprimir. Me aparecieron tres. Vuelvo nuevamente. No. Y aquí estoy nuevamente. Le digo salir del sistema. Y listo. Espero que. Que esto les haya. Servido de utilidad. Que puedan imprimir sus etiquetas. Recuerden enseñarlo a sus compañeros. Colegas o amigos radioaficionados. Para el uso de este sistema. Y de la impresión de etiquetas. En verdad que es el método. Más económico. Y ya después de haber. Comprado sus QSL. Para todo. Un feliz día. Y. Cualquier cosa. A la orden. En. Lleve 5 Golf. Yankee Mike. Lleve 5 Granada. Yucatan Manila. Arroba. Gmail.com Hasta una nueva oportunidad. En Ay Y.